Hola que tal mi gente, muchas bendiciones en este tiempo, un día triste verdad para toda la República Dominicana donde se ha despedido el día de la noche ya del Clásico Mundial de Béisbol. Todas las expectativas que tenía el equipo dominicano pues cayeron y de una forma u otra siempre se busca un culpable, se hace un análisis acerca de quién tuvo la culpa realmente de todo lo que aconteció durante el juego. Tenemos reportes, tenemos críticas, mucha crítica en contra del manager del equipo de República Dominicana. Recuerden ustedes que el Clásico anterior, el que le dio el equipo dominicano fue Tony Peña y tuvo una gran participación en el Clásico. Ahora vemos que todo el mundo sube su foto diciendo queremos al que teníamos, o sea queremos a Tony Peña de nuevo, queremos que pase de nuevo este hombre por este equipo. Pierden cinco carreras por dos el equipo de República Dominicana ante la novena de Puerto Rico. Este encuentro era uno de los más esperados del Clásico, era un encuentro donde posiblemente iba a estar todo un país y una isla conectado, viendo este gran partido de nuestros vecinos puertorriqueños, donde han demostrado un gran talento, han demostrado un gran poder y un gran juego señores, demostrando una vez más Puerto Rico que... En el que sigue haciendo estrago, verdad, el equipo puertorriqueño y sigue trabajando para que el béisbol siga creciendo, vemos ahí muchas figuras en el cual estaban disfrutando de este partido totalmente algo tremendo allí lo que está sucediendo con el equipo de Puerto Rico. Señores, todo el mundo le echa la culpa a Rodney Linares de lo que está pasando en el equipo dominicano. Ahora bien, ¿qué dice usted del equipo dominicano? ¿Qué piensa usted del equipo dominicano? ¿Qué dice usted de lo que está pasando con el equipo dominicano en este tiempo? Porque, ¿qué sucede? Yo vi que realmente pusieron unos jugadores en el rótel contra Israel y de último meten a los veteranos, Jim Segura, Nelson Cruz, Robinson Cano, pero vemos que ayer solamente participaron los muchachos. Vimos errores ahí de parte de Julio Rodríguez, un mal fildeo de una pelota. Vieron muchos detalles, pero yo quiero que ustedes como fanáticos puedan deducir ¿Qué aconteció más o menos con este equipo? ¿Por qué está pagando el manager? ¿Sería buena la estrategia de Linares para que este equipo pudiera poder resolver ante este clásico, ante este equipo? ¿Menopreció el equipo dominicano o el manager? ¿Menopreció a este equipo de Puerto Rico? ¿Qué usted piensa que pudo acontecer aquí? Porque realmente, mis amados, todo el mundo sabe que el equipo que Dominicana llevó al clásico es un equipo para ganar, es un equipo para romper realmente. Johnny Cueto, para mí, todo estuvo en la confianza. Todo el mundo se confió, todo el mundo estuvo confiado, todo el mundo estuvo creyendo, ¿verdad? En todo lo que a lo mejor podían hacer, pero muy poco pudieron deducir. Vimos a Abreu que estuvo batallando, ¿verdad? A pesar de tener una gran recta, una gran velocidad, pues también vimos que a Abreu le dieron sus batazos agresivos. Y vemos cómo en el tercer inning, me parece, el equipo de Puerto Rico, pues aprovecha y comienza a sonar los batazos, comienza a aprovecharse de los errores, comienza a aprovecharse de cada situación que podía pasar. Se definen los campeones del grupo del clásico, señores. Ya aquí, Puerto Rico asegura un puesto, dicen los reportes, Puerto Rico asegura su pase a los cuartos de final junto a un conjunto de Venezuela, al conjunto de Venezuela que se encuentra invicto, mientras que República Dominicana se va en primera ronda junto a Nicaragua e Israel. Si ustedes se dan cuenta, Dominicana le ganó un partido a Nicaragua y le ganó un partido también a Israel. Pero yo no creo que estos equipos, a pesar de que Dominicana le dio un knockout a Israel, yo no creo que estos eran los equipos de Dominicana pasar. Vemos también la actuación de Juan Soto, que fue destacado con su gran batazo por el center fielder. Juan Soto se fue de 2-1 con un cuadrangular para abrir el marcador para La Quisqueya y un par de boletos incluidos. Ya de ahí para adelante no había que le pichar a Juan Soto. Señores, fue un batazo de no se sabe cuánto, me imagino, 400 y pico de pies largo, donde Juan Soto realmente estuvo batallando, mis amados. Entonces, vemos que el equipo dominicano estuvo cabizbajo ante la novena de Puerto Rico. No se mantuvo, no mantuvo lo que fue ese engranaje dominicano, esa emoción, esa furia de esos bates dominicanos, como lo demuestran en las grandes ligas. Sabemos que a lo mejor están en un tiempo de preparación, pero creo que faltó mucha estrategia de parte del equipo dominicano. Es mi equipo, pero tengo que decirle, miren ese fildeo ahí de Julio Rodríguez, el cual permite que el indoor avance y dé un honrón de pierna, el cual es algo que en un juego como este no podía acontecer. Había que asegurar la pelota en ese juego. Es verdad que a lo mejor el hombre le brincó a la pelota, pero hizo daño, hizo mucho daño. Y ahí estábamos viendo donde realmente estaban golpeando. Hubieron varios fildeos muy malos de parte de República Dominicana, que fue lo que permitió y le dio el chance a que el equipo puertorriqueño abra una brecha. Y un equipo como este, señores, no puede darsele chance de esta manera. No se le puede dar tanto chance y hacer tantos errores. Por otra parte, Johnny Cueto fue el abridor. Trabajó en dos entradas de tres carreras, señores. Al hombre le entraron, permitiendo cuatro indiscutible y ponchando a dos, llevándose la derrota, mientras que la victoria cayó sobre Giovanni Morán, quien solo permitió un imparable. El pitcher de Puerto Rico solo permitió un imparable. Dos ponches y una carrera en dos entradas y dos tercios. Así es que, señores, siguen los comentarios negativos en contra del manager, donde se comenta y se dice que tuvo una gran mala actuación en lo que fue el Clásico Mundial. Todo el mundo exige que Tony Peña sea el que vuelva a manillar este equipo. Si te gustó este video, no olvides suscribirte y activar la campana de notificación y coméntanos, déjanos ahí cuál fue el problema que hubo para que Dominicana perdiera de esta manera. ¿Jugaría desde el día uno Dominicana un juego bueno? ¿O solamente Dominicana estaba distraído siempre en los tres partidos, aunque dieron un knockout? Bueno, creemos que hubo una distracción en el equipo, hubo un mal manejo, hubo un mal desempeño del manager y de algunos peloteros que cuando no hay una buena estrategia, entonces el equipo no puede jugar con más en derrota. ¿Por qué? Porque eso va a provocar que la derrota sea más rápida y más larga. Así es que ya ustedes saben mi gente, no olviden suscribirse, estamos aquí para ustedes y sigan suscribiéndose al canal, activando la campanita para más contenido. Bendiciones.